Atlético de San Luis perdió por marcador de 3 goles a 1 ante los Diablos Rojos de Toluca en duelo correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX. En la primera mitad de ambas escuadras mantuvieron un duelo parejo generando jugadas de peligro en las dos áreas, sin embargo al 44 Jonathan Maidana marcaría el primer tanto del partido tras un tiro de esquina que ganaría por arriba venciendo el arco de Carlos Felipe Rodríguez. En la parte complementaria Toluca continuó haciendo un duelo inteligente lo que fructificó al 68 un error en medio campo originó que Alexis Canelo en extraordinario contragolpe marcaría un gran gol el segundo a favor del Toluca. Al 77 Edgar Pardo en muy buena jugada individual la notaría con un tiro desde fuera del área el último tanto a favor de los Diablos. El descuento por parte de los potosinos llegaría al 89 tras un cabezazo de Nicolás Ibáñez que venció al arquero Alfredo Talavera para el tres goles a uno definitivo. Bueno creo que ha habido cosas buenas, ha mejorado mucho el equipo en la posición que es algo en lo que yo insisto mucho, en la generación de chances de gol. Yo creo que el partido estaba muy controlado al primer tiempo, nos hacen ese gol de tiro de córner a los cuarenta y pico de minutos. Y bueno es un proceso ¿no? pero sin duda que he visto cosas buenas del equipo, la posición que tiene el equipo en el primer tiempo me gustó mucho. ¿Toluca, Toluca? Y tener más precaución en los contraataques, yo creo que Toluca hoy nos esperó y se dedicó a contraatacarnos, nos faltó un poco más de paciencia en la posición ofensiva del balón. El siguiente compromiso de Atlético de San Luis será este domingo 29 de septiembre a las 5 de la tarde cuando reciben el estadio Alfonso Lastras a los Xolos de Tijuana. Gracias por ver el video.